Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. ¿Qué sabemos ahora, en julio de 2021, sobre la variante Delta? La variante Delta es una variante preocupante que se está rastreando y monitoreando. Esta variante se ha reportado en 96 países y esperamos que continúe propagándose. Esta variante preocupa porque sabemos que ha aumentado la transmisibilidad. Donde se identifica la variante Delta, esta despega rápidamente y se propaga entre las personas de manera más eficiente que las variantes anteriores. ¿Qué factores están contribuyendo a aumentar la transmisión? La movilidad social, lo que aumenta el número de contactos que tienen las personas, la relajación o el uso inadecuado de las medidas de bioseguridad. Medidas que han sido probadas y que sabemos previenen infecciones reduciendo la propagación de alguien que está infectado con el virus a otros y salvan vidas. ¿Cómo podemos evaluar nuestro riesgo para protegernos de la variante Delta? Conocer el riesgo nos ayuda a tomar las medidas para reducirlo. Hay muchas cosas que podemos hacer para mantenernos protegidos y mantener a nuestros seres queridos protegidos contra este virus, incluida la variante Delta. Asegúrate de tener las manos limpias. Asegúrate de que la mascarilla cobre tu nariz y tu boca y que tengas las manos limpias cuando te pongas y saques la mascarilla. Evite espacios llenos de gente. Mantén la distancia con los demás. Además, asegúrate de que si estás en el interior, el espacio esté ventilado con buen flujo de aire. Tomar todas estas medidas reducirá la posibilidad de exposición al virus y reducirá la posibilidad de que te infectes. Además, cuando sea tu turno, vacúnate. Sabemos que las vacunas son eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte. Entonces, cuando sea tu turno, asegúrate de aprovechar esa oportunidad, vacunarte y obtener las dosis completas. Demasiadas personas en Ecuador aún no están vacunadas o aún no han recibido el ciclo de vacunación completo. Por tanto, las personas siguen siendo susceptibles de la infección y siguen siendo susceptibles de enfermedades graves y la muerte. Esta es una situación dinámica, así que por el momento haz todo lo que puedas para mantenerte a salvo y mantenerte al día con la información más reciente. Les hablo Pablo Araujo, PHD en Biotecnología y profesor universitario.